Dicen que el primer amor nunca se olvida. Un inesperado reencuentro los llevará a revivir el pasado. Cada vez estás más bonita. Dices que soy bonita y tú hueles como bebé. En una época en que perder la inocencia cambiaría el rumbo de sus vidas. Está embarazada. ¿Tú eres Junso? El amor y sus promesas se verán puestos a prueba. Promesa de amor. De lunes a viernes a las 5.30 en Vilax.